La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La sexualidad femenina, el programa de radio que revoluciona todas las casas, bueno, a las personas que viven en esas casas. Muy buenas noches, muy buenas, bueno, no sabemos si estamos de noche o de día. Claro, nos pueden escuchar a cualquier hora, es apto para menores, porque los menores también tienen que aprender sobre estas cosas. Nosotros somos psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, Cremonts, Lunis, Elena Trujillo con ustedes para compartir los próximos minutos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elena? Bueno, eso te iba a preguntar a ti, entonces me echas a mí la responsabilidad de ponerme sobre los hombros el tema del programa de hoy. Y es que estábamos aquí conversando fuera de los micrófonos de varias temáticas y lo cierto es que a veces nos gustaría decir y concluir esto es lo bueno, esto es lo indicado, esto es así, esto. Pero también la posibilidad de conversar sobre estas temáticas tan complejas, relativas a las relaciones, relativas al deseo, al amor, son un buen planteamiento para encontrarse con otras personas y plantear un coloquio. Por ejemplo, aquellas temáticas que también el cine nos presenta, donde se habla de las mujeres con un gran deseo sexual o más bien con una actividad sexual un poco desenfrenada, desaforada, aquello que podríamos denominar o se podría denominar como adicción al sexo o ninfomanía. Ya ustedes ya saben que hay algunas películas que lo han llevado a la gran pantalla. Silencio. La ninfomanía, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Yo quiero ser ninfomana, Lemons. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo mismo ninfomana que adicta al sexo? Eso nos estábamos planteando aquí, porque claro, ¿qué es adicción al sexo? Que me gusta tener muchas relaciones sexuales en el día, que me gusta con mi pareja, que me gusta con distintas parejas, que me sirve lo mismo los hombres o las mujeres, que lo busco como una necesidad insaciable en mí. Sí, adicción suena a eso, suena no solamente un gran deseo, sino la necesidad de satisfacción, la necesidad de satisfacción sí o sí. ¿Algo descontrolado en uno? Obligatorio. Obligatorio. Como una necesidad en esa persona. Claro. Claro, cuando se plantea algo como una necesidad, que no es una necesidad básica, como es este caso, digamos que hemos desplazado ahí el afecto que correspondería a otra búsqueda. Si a mí me da por irme de compras compulsivas o tomar drogas o estar todo el día contigo sin posibilidad de despegarme, buscando en ti una satisfacción que nunca voy a poder encontrar en ti o en la droga o en el encuentro sexual, digamos que mi necesidad afectiva utiliza ese escollo, esa salida para no ocuparse de la verdadera falta que hay en cada ser humano. Porque no hay ningún ser humano completo con todas las necesidades satisfechas. ¿Colmar algo imposible de colmar? Y si le habláramos del deseo sexual, que ya hemos dicho muchas veces que es mucho más que el encuentro genital, el encuentro en este sentido con otros parteners para mantener relaciones genitales, sexuales, el coito, etc. Si lo centramos solo en esa necesidad, tendríamos que decir que de alguna manera sirve para no hablar del verdadero deseo. Porque el verdadero deseo nunca puede ser una necesidad, nunca puede ser algo que tenga que ver como, venga, ya en el calendario ya he puesto la X, ya lo hice, lo hice. Que es del orden de la producción, no es del orden del recuento. Es decir, es el resultado de algo. Que además yo me entero después, en el deseo normal uno se entera después. Que lo ha deseado. Claro, ¿y qué le ha pasado eso? Cuando lo habla, me di cuenta, mira, me encontré contigo, qué maravilloso fue. Pero si yo ya lo voy pensando previamente, si yo ya siento la necesidad, antes de encontrarme con la otra persona... ¿De qué necesidad se trata? Exactamente, ahí es donde yo quería llegar. ¿De qué necesidad se trata? ¿Para qué uso la otra persona? La uso. Pero no hay una relación, la uso como un objeto. Si por eso parece más propio de los hombres. Ya lo estamos insultando. No, pero en el sentido que la posición de objeto suele ser más una posición femenina que una posición masculina. Bueno, podríamos decir que en este caso cuando se encuentra en una situación de una mujer adicta al sexo o ninfómana, los hombres de alguna manera pueden sentirse como objetos de estas mujeres. Porque son ellas las que van, los buscan, los utilizan y además no pretenden quedarse con ellos. No, van a por otros. ¿Y qué buscan estas mujeres? ¿Qué tipo de satisfacción? ¿Buscan una tipología determinada de hombre? ¿Buscan amor? ¿Buscan una pareja? ¿Qué buscan? Dependerá de cada una, evidentemente, como en todos los casos. Se puede pensar que algunas buscarán el pene para tener un pene. Porque ya sabemos que sin relación sexual es el hombre que da la vagina a la mujer y la mujer con su vagina que da el pene al hombre. Entonces, una manera de tener un pene, hay un, ah, no, sería tener una vagina. Claro, para tener, para sentir su sexo necesita del pene. Pero, por ejemplo, ahora que la mujer también se ha subido al carro de la pornografía, si lo podemos decir así, incluso de los instrumentos sexuales, los consoladores. Por ejemplo, que ahora las mujeres son más asiduas a ese tipo de aparatejos en la vida sexual. ¿Eso permite sustituir o, de alguna manera, independizar la actividad sexual de la mujer del hecho de encontrarse con un hombre? Sí, o incluso de un hombre impotente. Digo que es una herramienta que se puede, que no sería tan terrible encontrarse con un hombre impotente si uno pudiese soportar que esa impotencia se puede cumplir, ¿no? Se puede sustituir por otra cosa. Que se le da mucho poder al cuerpo, ¿no? A ese instrumento que también es el pene. Claro, como si todo dependiese de eso, de nuestro sentir corporal. Porque la mujer solo goza por la vagina. No, ya sabemos que no, el hombre tampoco solamente con el pene. Y sin embargo, por ejemplo, si hablamos de adicción al sexo o ninfomanía, estamos pensando todos en lo que busca ella. Claro, como una relación especial, entonces, con su cuerpo. ¿Dónde solamente existe vagina, vagina, vagina? ¿Y la boca? Bueno, también, también, supongo que también. ¿Pero habla, sabe hablar la mujer ninfómana? ¿Sabe hablar de su deseo? ¿Sabe hablar de su feminidad? ¿Sabe hablar de lo que son los hombres para ellas? ¿O degrada a los hombres? ¿Se degrada a ella degradando a los hombres? Puede ser. Porque evidentemente un hombre puede ser como... No, que efectivamente no suelen saber hablar. Padecen. Padecen eso, que tienen como un frenesí para ir a buscar un pene, un hombre. Pero no saben hablar. No saben entablar ni siquiera una conversación para llegar hacia una relación sexual. Entonces me desdigo de mis palabras anteriores. Yo no quiero ser ninfómana. Yo quiero hablar, dice Elena. Claro, prefiero hablar de sexo a tener la compulsión de encontrarme con cualquier persona que me pueda agradar o no me pueda agradar. Sí, pero la ninfómana no importa. No tiene que ver con si el chico le gusta o no le gusta. ¿Y qué sensación se le queda luego? No sé. ¿Tiene orgasmos? Puede ser, pero no es obligatorio tampoco. ¿Es obligatorio para la salud sexual tener orgasmos? Conviene, sí. Conviene, porque si no, no se cierra, ¿no? Sería el coitus interruptus. Más allá de... Si no, parece que no se ha terminado el asunto. Ah, eso genera angustia. Y frustración. Uy, ahora me veo muchas caras de estreñidos, pero a lo mejor son de coitus interruptus. Claro. De no cierre, porque el orgasmo viene a cerrar algo. Y después también hay orgasmo y orgasmo. ¿Ah, sí? Claro. A ver, explícame, explícame la tipología. Hay todo tipo de orgasmos. A veces hay orgasmo con los ojos, ¿no? Parece como que no, pero lo tiene con los ojos. Y a uno se le ha pasado inadvertido. Qué pillín. Claro. Es que hay que estudiar un poco a la pareja para ver cuáles son sus modalidades, porque también se dice, yo sé por dónde cogeas, por qué pie cogeas, porque de alguna manera también uno va viendo qué cosas le gustan a la otra persona o qué cosas no tolera todavía. Todo el mundo no tolera todas las cosas. Creemos que no toleramos la insatisfacción. Es que a veces no toleramos la satisfacción. Ah, mira. Eso es, esas cosas... Porque la ninfómana parece, puede parecer, que tolera su satisfacción. Habría que hacer una evaluación de si eso es satisfacción, de si eso es una sexualidad normal o es de alguna manera una perversión, porque tiene que ser siempre de esa manera. No es una construcción de un encuentro sexual. Es una búsqueda desesperada de un tapón de esa vagina abierta. Qué bonito. Pero claro, cuando la vagina es algo que se va produciendo a través del encuentro con el otro, que el otro te da tu vagina, puede ser que construyéndola a través de su pene o a través de su boca o a través de sus manos o a través de su mirada. Pero también es en ese encuentro esa construcción de los dos. Y cuando uno tiene miedo a gozar con la otra persona o contra la otra persona, porque claro, hay una idea de que el amor se disminuye cada vez que se goza. ¿Pero por qué dices una idea? Bueno, porque hay quien piensa que lo genial es gozar cuanto más mejor y otro que piensa que si goza, mira, se me va a acabar el chiste. Tengo un depósito de goce y si follo mucho, gozo mucho, se me agota, se me agota el saldo y yo lo administro. No lo podemos ver así, porque sabemos que en cualquier actividad del ser humano, practicar aumenta el deseo, que sea la actividad que sea. Pero podemos ver por cualquier actividad de una persona si es reprimida o si es una agostadora. No entiendo, ¿es una pregunta? Es una posibilidad que estudiemos en nosotros mismos o en las personas que nos rodean sus modalidades sexuales. Es decir, es una persona que culmina sus acciones, es una persona que interrumpe sus acciones, es una persona que se reprime, es una persona que se abre a las posibilidades novedosas. Es interesante, es decir, que nuestra genitalidad tiene algo que ver con nuestra manera de vivir. Ah, pues sí. Es decir, no poder cerrar, no poder tener un orgasmo es dejar pendiente algo, no terminar el escrito, no terminar la tarea. Ya estás poniéndote colorada, Clemón, no serás tú una de esas, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, hay que decir que estas cosas nos pasan a todos. Cuando decimos o describimos algo es que a veces tenemos una tendencia a permanecer en esa modalidad, pero es algo que nos pasa a todos. Hay momentos en los que uno se entrega, hay momentos en los que uno interrumpe, pero es la permanencia en una sola modalidad lo que nos chirría o nos lleva a pensar en una represión. Es decir, un estancamiento de lo que tendría que ser una posibilidad de desplegarse en distintas posibilidades. Y sobre todo utilizar una sola manera, empobrece la manera, porque una vez está bien, tres, cuatro, pero sea diez, veinte, treinta, ya no se le saca el jugo al asunto. Estamos escandalizando, porque hay personas que echan un polvo al año, que dicen que no se daño. Y claro, nosotras aquí a veces en el programa hablamos como si eso fuera ¡Ju-Ju! Todos los días, ¡Ju-Ju-Ju! Es que ahí cada persona tiene un ritmo sexual diferente, incluso en su vida, momentos y ritmos diferentes. No es que siempre es el mismo frenesí, ni... ¿no? Son épocas diferentes. El estrés también afecta. Todo afecta. Todo afecta. ¿Las conversaciones? Las conversaciones. Porque a veces uno se anima a conversaciones más seductoras, o más eróticas, o más provocadoras, y otras veces no. Porque también cuando se establecen ciertas relaciones durante el tiempo, hay conversaciones que uno ya cuida, que no dice. Porque quedaban como en ese ámbito más de la seducción, de esa picaresca, de como no tenemos compromiso, podemos hablar más de nuestra fantasía. Y cuando parece que hay compromisos, ya si hablo de las fantasías, siento que tú puedes sentirte molesto, porque yo deseo a otras más personas. La dificultad de las conversaciones también viene de eso, que voy a hacer callar el otro, no digas eso, que... Y de poder dejar que el otro hable, que hablar y hacer no es lo mismo. Y que las fantasías de cada uno, pretender que mi pareja tenga solamente fantasías conmigo, es un delirio total. El mundo está repleto de gente y no puede cubrir el deseo sexual o las fantasías sexuales del otro, una sola persona. Bueno, nosotros les vamos a dar un ingrediente para que puedan aprender a tener fantasías y además hablar de ellas, y además que no sean de su vida privada, de su vida íntima, que son los talleres de escritura. Los talleres de escritura son la posibilidad de construir una capacidad de expresarse, de hablar... Bueno, nosotros les vamos a dar una dirección de correo donde nos pueden escribir aquellos que estén interesados en los talleres y también donde pueden mandarnos sus preguntas, sus consultas o sus deseos de recibir un horario por parte de un psicoanalista. ¿Cuál es la dirección? La sexualidad femenina radio arroba gmail.com La sexualidad femenina radio arroba gmail.com Hasta la próxima. Hasta la próxima. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Adiós!